Concejales de Cambio Radical del Municipio Capital radicaron el proyecto para la reducción de los intereses moratorios de los diferentes impuestos. Este proyecto lo que se busca es que solo cancelen la deuda capital de los impuestos. Los concejales del Partido Cambio Radical del Municipio de Arauca radicaron ante el Consejo de Arauca un proyecto para la rebaja de los intereses en un 100% a los deudores morosos de impuestos. Claro que sí, nosotros junto con el concejal Juan José Ramírez presentamos ante la corporación un proyecto de acuerdo que busca unos alivios tributarios para la comunidad araucana. Alivios tributarios estos que dadas las condiciones que estamos viviendo en nuestro municipio y en nuestro país con esta crisis económica que no es un secreto para nadie. Creemos que va a ser parte de alguna solución para todos esos comerciantes, para todos esos araucanos, para todas esas personas que hoy por hoy están en dificultad de pagar sus impuestos prediales de industria y comercio. Es por eso que en nuestro buen saber radicamos ante el Consejo Municipal este proyecto de acuerdo que dará descuentos hasta en un 100% de los intereses moratorios en los distintos impuestos grabados por el municipio de Arauca. El concejal de Arauca, Freddy Socaragüí, dijo que este proyecto de alivio tributario cobija todos los impuestos municipales. Este proyecto es un proyecto que cobija el impuesto predial, la tasa bomberil, industria y comercio, entre otros impuestos que grava el municipio de Arauca. Este proyecto está o abarcará cerca de cuatro meses en los cuales cada mes tendrá un descuento de acuerdo a unos porcentajes que se estudiaron con una tasa fiscal que se manejó con el municipio de Arauca. Viendo que de esta manera no se afecten las arcas de la administración municipal, pero también se logra el beneficio para los araucanos y los comerciantes que tanto queremos. El líder político indicó que este proyecto fue radicado en la Secretaría General del Consejo Municipal el pasado viernes. Este proyecto fue radicado el viernes 21 de mayo en las instalaciones del Consejo Municipal. Esperamos que esta semana se le dé trámite y se le dé estudio, que a bien lo vean los ordenadores compañeros corporados y le den un voto positivo para que este proyecto pueda regir a partir del mes de junio. Este proyecto tiene vigencia hasta el 30 de septiembre del presente año, así que los araucanos van a tener cuatro meses para que puedan acercarse a la administración municipal y sean beneficiarios de esos intereses moratorios que muchos araucanos tienen hoy por hoy, que sé que les va a servir mucho toda vez que esta crisis económica que vivimos nosotros hoy en el país debido a esa pandemia que afectó a un mundo entero. Al parecer, existe un buen ambiente entre los concejales de Arauca para aprobar este importante proyecto. Claro que sí, lo que hemos escuchado y lo que han manifestado los compañeros corporados es que tienen toda la voluntad de apoyar este proyecto toda vez que es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad araucana. Ellos como nosotros saben que esta crisis no es culpa de nadie, simplemente fue una pandemia que nos llegó, que nos obligó a encerrarnos en nuestros hogares y por eso hoy por hoy vemos este déficit económico en nuestro municipio. Entonces ellos mostraron toda su voluntad de apoyarlo, creemos que muy seguramente en el mes de junio los araucanos podrán ser beneficiarios de este importante proyecto y estos importantes descuentos tributarios. Sobre todo aclarar a la comunidad araucana que son los intereses moratorios los que se le van a descontar. Sobre capital no se puede descontar nada, pero los intereses moratorios sí y sabemos que son muy importantes. Con este proyecto se beneficiará a toda la comunidad araucana para que se ponga al día con sus impuestos en la capital araucana.